Gracias Gaby, estamos por escuchar cuál es el veredicto en el marco del juicio político al juez Estoyanov. Habla el presidente del jury, el vocal de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva. Marís y Mentón, si son tan gentiles, repasen eso. Antes que nada, bueno, damos comienzo de esta manera con la lectura del cargo imputado oportunamente al doctor Estoriano Pisa. El cargo es el siguiente, el doctor Estoriano Pisa ha incurrido en falta de cumplimiento de los deberes de su cargo, causal de destitución constitucionalmente prevista en el artículo 47 de la Constitución de la Provincia de Tucumán, aplicable al caso por la remisión efectuada por el artículo 125, particularmente la conducta prevista en el inciso 2 del artículo 19 de la ley 87-34, incumplir en forma incumplificada los deberes inherentes al cargo. Ahora, como habéis leído cuál es el cargo sobre el cual todos los integrantes debemos votar, cada uno va a comenzar a hacerlo de manera nominal, siguiendo un estricto orden alfabético, salvo en el caso del suscripto que por ley tengo que votar hacia el final de, al final de todos los integrantes de este tribunal. La pregunta es la siguiente, señores miembros del jurado. El acusado es culpable o no culpable de falta de cumplimiento de los deberes de su cargo, causal de destitución constitucionalmente prevista en el artículo 47 de la Constitución de la Provincia, aplicable al caso por remisión efectuada por el artículo 125, particularmente la conducta prevista en el inciso 2 del artículo 19 de la ley 87-34, incumplir en forma incumplificada los deberes inherentes al cargo. Miembros del jurado, legisladora Sara Alperovich. El acusado es culpable o no culpable. El segundo en votar, el legislador Walter Fabián Berarducci. El acusado es culpable o no culpable de falta de cumplimiento de los deberes de su cargo. Doctor Esteban Querez. El acusado es culpable o no culpable de falta de cumplimiento de los deberes de su cargo. Culpable. Legislador Daniel Alberto Herrera. El acusado es culpable o no culpable de falta de cumplimiento de los deberes de su cargo. Culpable, señor presidente. Legislador Dante Rolando Loza. El acusado es culpable o no culpable de falta de cumplimiento de los deberes de su cargo. Legislador Javier Morón. El acusado es culpable o no culpable de falta de cumplimiento de los deberes de su cargo. Culpable. Siguiendo yo en el logue, en atención a la ausencia del doctor Nasur, yo voto por la culpabilidad del doctor Nasur. Procede a la Secretaría informar el resultado de la votación. Conforme la votación recientemente acabada, se votó por la culpabilidad del doctor Orlando Vélez Tremoz Isas de los siete miembros presentes del jurado de enjuiciamiento. Muchas gracias, señor secretario. Conforme al resultado de la acusación de votación, se encuentra culpable al acusado doctor Orlando Vélez Tremoz Isas del cargo de falta de cumplimiento de los deberes de su cargo. Causar la institución constitucionalmente prevista en el artículo 47 de la Constitución de la Provincia. Aplicable el caso por la permisión efectuada por el artículo 125, particularmente la conducta prevista en el inciso 2 del artículo 19 de la ley 87.34. Incumple en forma justificada los deberes inherentes a cargo prevista en acusación formulada por la Comisión Permanente de Discuso Político del Honorable Legislatura de la Provincia de Tucumán. En consecuencia, existen números suficientes de votos para declarar al culpable al juez civil en familia y sucesiones de la cuarta nominación Centro Judicial Capital, el doctor Orlando Vélez Tremoz Isas, y concordantemente destituirlo de su cargo conforme al artículo 130 de la Constitución de la Provincia de Tucumán. Por lo tanto, el jurado de enjuiciamiento redactará la sentencia que contiene el temperamento adoptado. Todo ello conforme al artículo 5 del artículo 37, último párrafo de la ley 87.34, poniendo el conocimiento de las partes que el pronunciamiento estará disponible para ser retirado el 1 de diciembre del año en curso en el horario de 10 a 13 horas en el octavo piso de la Honorable Legislatura de Tucumán, Sista Muñeca 951, San Miguel de Tucumán. De esta manera damos por finalizada la presente audiencia. Muy buenos días a todos.